¡Suscríbete al canal! Eso es, de verdad. Cuanto más soltas, más bien. No es sencillo soltarte, pero cuanto más soltas, más bien. Seguro. Y cuando tú te aceptas que es lo más difícil como maestro, aceptas que los demás son maestros tuyos. Sentir esa pobreza una gran parte de mi vida fue el motor para decir, yo no quiero estar siempre así. Yo de chiquita sabía que quería cambiar el mundo, pero no sabía cómo. Los artesanos, para mí creo que es la parte más fundamental ahora, porque gracias a ellos podemos transformar, no un mundo, nuestros mundos, pero principalmente volver a crear nuevas cosas más maravillosas. Cuando tú te amas, cuando tú te abrazas, cuando tú te quieres, la vida te ama, te abraza y te quiere. Yo siempre lo voy a conocer como el Merlin, el Merlin de mi vida. Para mí fue un gran maestro y seguiré siendo un gran maestro. También transformó mi vida y ojalá todos nos convirtamos en un Merlin. ¿Sabes quién le hace de pedos? El que no está haciendo lo que le encanta. Pues cómo no lo va a hacer de pedo, está encabronado, pero pues con él, con él. Y se lleva al que se deja llevarse. Y se lleva al que se deja llevarse.